Avanzamos, promoción social CROC. Avanzamos, promoción social CROC. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué ciudad nos visitas? De Santa Rosalía, Baja California Sur. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu proyecto? Mi proyecto es bajar viviendas a mi estado y pues también a mi localidad, que es el municipio de Mulejé. Trabajo en la CROC, sección 13, y espero dar resultados dentro de tres meses con las viviendas y también traemos el programa de Mujer Emprendedora. ¿Cómo crees que la CROC los está apoyando? Pues con la capacitación que se nos ha dado el día de hoy. Es de mucha ayuda, la verdad, todos los programas que se nos prestan para lograr el objetivo, que es ayudar a la sociedad. En el caso de las mujeres emprendedoras, pues son proyectos muy buenos que generan competencia en el mercado y al final de cuentas, pues es beneficio para todo consumidor. Mencionas que tu proyecto va a ser muy breve y a la vez muy rápido. Sí. Pues en la sociedad, tener mejores viviendas. ¿No? Un buen techo para todas las madres. En este caso, pues la mayoría son solteras. Entonces, yo creo que darle a sus hijos, ellas mismas, una vivienda digna. Carla, ¿cuándo esperamos ver tu proyecto ya con estructura y sobre todo en funcionamiento? El proyecto va a dar resultados dentro de tres meses. Doy gracias al señor senador Isaias González Cuevas por el apoyo que se me está dando y que está dando a todos los asesores y emprendedores que hemos venido a esta capacitación, ya que las herramientas que se nos han ofrecido son de mucha utilidad. Y es así como el senador Isaias González Cuevas está dando mucho de que hablar con su nuevo plan 2016. Continuamos. Radio y Televisión Rock presentó